Estamos viendo aquí los machos de la camada de Golden Kursh con Bully Sobre todo para los que compraron lecciones para que los chequen Este, dale vueltita hijo Ahí está un macho Chaparritos y compactos todos ¿Qué sigue? Ahí está otro, dale vueltita Uno más, unos cachorrones ¿Qué sigue? Mucho hueso, mucho pecho así Cabezón Dale vuelta Ahí está, ¿qué sigue? Dale vuelta Ahí está Chiquititos todos Esos son los machos para todos los que compraron lecciones Golden Kursh por Bully